Ahora que está el sistema, ha sido una gran bendición y una alegría para las dos comunidades el tener el agua potable, que vino a mejorar el nivel de vida para nosotros los comunitarios. Pues era una cosa dura, una cosa muy difícil, porque la verdad que teníamos que jalarla a caballo, y la verdad que no todos teníamos esos medios, pues, porque había gente que tenía que ir a traerla y pagar, pagar. Antes nos costaba, a veces no teníamos ni para tomar, hoy sí, hoy nos sentimos orgullosos de tener el agua ahí nomasito, solo abrimos el grifo y la paja y nomasito tenemos el, es algo muy importante para nosotros los humanos. Nosotros tuvimos un problema con el caudal que se topajó, porque como están los productores de caña, entonces han hecho pozos más grandes que los que tenemos nosotros, que en los otros pozos le han metido bombas de 100 caballos y nosotros tenemos una de 5, y achican el pozo pues, el que tenemos nosotros acá, y entonces tuvimos que profundizarlo más para poder sacar el agua, porque lo estaba profundizando el agua. Bueno, es por la que tenemos una gran reducción de costo, porque la energía y eso sale muy cara, entonces ya con los paneles dolares lo estamos reduciendo el costo de la operación de la bomba, de sacar el agua. No es la cantidad que paguemos, pero el agua hay que cuidarla, hay que amarla día a día. No. 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 No.